3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 Fue a medianoche cuando te marchaste, me dijo el silencio Y la madrugada no fue casi nada porque me dormí Mas cuando amanece mi optimismo crece si estás de regreso Y después de que existes, entre mis razones siempre ha sido así Es mejor no preguntar, preferible imaginar, mientras yo sueño Que llegaste para ser mi locura y mi placer, que soy tu dueño Es mejor seguir así, que da gusto saborear de la mentira El dulce engaño de estar de tu alma en algún lugar Otras medias noches, otras madrugadas y el mismo silencio Mis amaneceres, siguen siendo iguales, para no variar Ocultas mis dudas, todos mis temores y cualquier rebroche Pues desde que existes, dentro de mi vida, tienes tu lugar Es mejor no preguntar, preferible imaginar, mientras yo sueño Que llegaste para ser mi locura y mi placer, que soy tu dueño Es mejor seguir así, que da gusto saborear de la mentira El dulce engaño de estar de tu alma en algún lugar O sin querer me mirar Es mejor no preguntar, preferible imaginar, mientras yo sueño Que llegaste para ser mi locura y mi placer Que soy tu dueño Es mejor seguir así, el a gusto saborear De la mentira, el dulce engaño de estar De tu alma en algún lugar, cuando sin quererme mirar El dulce engaño de estar de tu alma en algún lugar Y que sin querer me mirar La, 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 la Gracias.